Pura ternura, Marcela Kusterboer y la postal más dulce embarazada de 7 meses. La actriz compartió una imagen de su pancita en la red social Instagram y sus seguidores murieron de amor ante la publicación. Marcela Kusterboer es una de las actrices más importantes de la Argentina que disfruta su momento personal esperando la llegada de una nueva criatura a su vida. La actriz está embarazada de 7 meses y a través de Instagram compartió una tierna foto que hizo junto a su hija Juana luciendo a pleno su dulce espera. Cabe destacar que la artista, que tuvo muchísimo éxito con la ficción, Las Estrellas producida de Polka para el 13, realizó una producción de fotos en la que aparece con su nena besándole la pancita, sesión que hizo para su marca de calzado. Hasta el momento, Marcela y su familia prefirieron reservarse el sexo del bebé, sin embargo en uno de sus posteos en la red social en el que lució su tierna pancita sorprendió con el epígrafe que utilizó, «Va creciendo mi bebito», escribió Kusterboer en aquel momento. La confirmación de la feliz noticia llegó en octubre de la boca de la propia actriz. En ese entonces utilizó su cuenta de Instagram para revelar que estaba en la dulce espera y para celebrar su cuarto aniversario de casada con su pareja, «Un día como hoy hace cuatro años nos casamos», había escrito Marcela junto a la foto, con el emoji de un corazón y un pollito que hace referencia al bebé en camino. Hace un tiempo atrás, Mariano Martínez habló de su expareja al confesar que «no tengo vínculo fluido», el año pasado mis hijos compartieron colegio con la hija de Marce Kusterboer y siempre que nos veíamos charlábamos con la mejor onda. Luisana y yo vivimos en el mismo barrio hace un montón y nos hemos cruzado en la plaza, Michael, buble es super buena onda. Punto. Tenemos la mejor, afirmó, una famosa actriz reveló que está embarazada de tres meses.